muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos y realmente esto es muy importante tenéis que saberlo me pongo serio porque porque la noticia que os traigo es para ponerse serios no la verdad no va a haber playstation 5 y xbox series x durante 2021 desde japón desde las fábricas que fabrican las consolas nos llega esta información vía famitsu que pues bueno os vais a quedar pues bueno con la boca abierta porque es increíble que la situación en la que estamos por el kobe 19 como ya sabéis la situación por culpa de los bots y todo esto pues está haciendo que las empresas no den abasto y es que comunican han comunicado que esto se va se va a largar en el tiempo hablaremos de esto hablaremos de muchas noticias importantes en el día de hoy creo que tenéis que saberlo si estáis hasta el final mirad hasta el final del vídeo es realmente importante como siempre os digo reventar el botón de like seguirnos en nuestro canal de tweets todos los días en directo esta tarde en directo estaremos vale y sobre todo suscríbete aquí abajo para que youtube te notifique de todos los vídeos que vamos a subir y ahora me pongo en situación y os cuento la historia no no habrán unidades de playstation 5 ni de xbox series x durante 2021 las empresas según famitsu indica las empresas de japón que están fabricando ambas consolas declaran que pues bueno no dan abasto no hay componentes para fabricarlas por lo tanto las consolas estarán disponibles en 2021 incluso una de ellas declara que aún no han salido de la cadena de montaje ya están los bots comprándola incluso hay un trabajador que indica que fabricando la consola a mitad de la fabricación sin ni siquiera pues bueno el componente más importante de la consola que es el chip sin el chip puesto ya dice que ya hay un bot que la quiere comprar y esto realmente es impresionante no incluso hay alguna que se ha llevado playstation 5 sin el condensador dentro o sea sin el lo que es el tema de la refrigeración dentro y todo o sea es impresionante los bots incluso ya se anticipan a las tiendas online y ya van directamente a fábrica a comprar las consolas y es por este motivo que que ya habréis pillado la broma no así que feliz día de los inocentes disculpad de verdad que porque haya que yo sé que hay mucha gente que quiere comprar las cosas si no puede y esto es una broma muy dura para algunos o sea es una broma coño entonces todos los días todos los años todos los años hago una broma de este estilo y en este caso creo que era la mejor la mejor posible o sea muchos diréis prieto cabrón me lo habré tragado espero que no sea de verdad si estáis viendo este vídeo en los comentarios intentad ponerlo lo mínimo de me la había tragado y cosas así para que más gente se la trague vale y a reventar el botón de like coño no le deis dislike que no vale la pena hay que tener un poco más de alegría en estos días en estas en estos estos tiempos que corren el puto kobe 19 yo sinceramente espero que los gobiernos hagan algo con el tema de los bots porque sinceramente sabemos que es un tema muy grave sabemos que es un tema que es imposible de controlar por algunas compañías y algunas tiendas online y sobre todo pues si vienen muy poquitos top pues por lo menos que deje que la gente normal lo compre y no haya especulación no sinceramente espero que no os hayáis tomado esta broma en serio por supuesto como os decía es una broma y como tal tenéis que cogeros no porque hay que tener un poco de humor en estos tiempos que corren y yo sé que es una bromita un poquito dura porque hay mucha gente hay muchos de vosotros que queréis comprarla tenéis el dinero y no podéis hay otra gente que no pueden comprarlas imaginaros no así que yo lo entiendo todos chicos así que espero que lo comprendáis que es una pequeña broma gracias de corazón por estar ahí y después ya esta tarde ya vienen todas las noticias no hay ninguna broma ni nada todo ya es real pero esta broma tenía que hacerla disculpa todos los años el día de los inocentes cae una y muchos os las tragáis no digáis que no así que os quiero un montón y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao más humor babies subscribe mother fucker